Lola y le lo le lo le la Recordando aquel momento Donde estaba mi Señor Crucificado ante suerte No me pasa por la mente No me pasa por la mente Ver como allí sufrió Y el pueblo lo castigó Porque nunca en él creyeron Clavo en sus manos pusieron Clavo en sus manos pusieron Y una corona de espinas Humillado en la colina Humillado en la colina Matan a un inocente Y siendo el omnipotente Murió para darnos vida Y siendo el omnipotente Y siendo el omnipotente Murió para darnos vida La cruz es el comienzo De la vida eterna Lola y le lo le lo le la Lola y le lo le lo le la Ver que el maestro destrozaron Ver que el maestro destrozaron Como aquella profecía Tal como dijo Isaías Ver en su rostro ensangrentado Ver en su rostro ensangrentado Y siendo el omnipotente Y siendo el omnipotente Murió para darnos vida Y siendo el omnipotente Y siendo el omnipotente Murió para darnos vida Murió por la humanidad Murió por la humanidad Murió por la humanidad Y en pecado se perdía Y a pesar de su agonía Lo hizo estando consciente Y siendo el omnipotente Y siendo el omnipotente Y siendo el omnipotente Murió para darnos vida A su pueblo se entregó Él lo hizo por amor Para darte salvación Hijo mío, no me he apartado, no he quitado mi mirada Es que el pueblo me ha cambiado por las cosas cotidianas Todo es tecnología, placeres y cosas vanas Se olvidaron que en la cruz deben poner su mirada Donde está el hop que en la prueba, aún así a mí me alababa El corazón de David y el Esteban que apedrearan Donde está el manto de Lías y el callado de Moisés Cuando miro hacia la tierra, ya esa gente no se ve Se olvidaron que mi hijo en la cruz ya pagó el precio Y han quitado la mirada de Jesús en el madero Ya no oran, ya no ayudan, ya no buscan mi presencia Solo viven día a día bajo su concupiscencia Que supiera que los amo y que el fin pronto se acerca Que le sigo dando tiempo para que nadie se pierda La mesa está preparada, las moradas están abiertas Solo espero que mi pueblo vuelva a mí y se arrepienta Él lo hizo por amor, a su pueblo se entregó Él lo hizo por amor Para darte salvación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!